... Nos encontramos en Segurilla, preparados para celebrar... ...nuestra querida fiesta de la vaquilla... ...una fiesta muy antigua, con mucho arraigo en nuestro pueblo... ...una fiesta de origen pagano. Pues el significado de la vaquilla... ...es, digamos, el final del carnaval... ...y el inicio de la cuaresma... ...digamos que pasamos de lo festivo, de lo carnal... ...a lo religioso, al acogimiento. Esta fiesta está protagonizada por los quintos y quintas de Segurilla... ...que son los chicos que han cumplido ya la mayoría... ...de edad. Se celebra el sábado anterior al miércoles de ceniza... ...y como decía al inicio, significa el final del carnaval. Todos los quintos y quintas van ataviados con trajes de mucho colorido... ...muy pintorescos... ...y la verdad, muy atractivos. La fiesta se desarrolla, se sale desde el Parque de la Sera... ...donde está este mural... ...en dirección a la ermita de la Soledad... ...donde se hace la ofrenda a la Virgen de la Soledad. ...de la Virgen de la Soledad... ...y a continuación hacer la ofrenda en la Iglesia al Cristo de las Maravillas. Para finalizar, quintos y quintas llevan a cabo la tradicional... ...correr la vaquilla, la carrera de la vaquilla... ...y la muerte de la vaquilla. Y significa la muerte de la vaquilla, pues... ...si lo comparamos, pues como el entierro de la Sábila... ...al final del carnaval... ...y se acaba la fiesta tirando los quintos y quintas pelusas... ...que significa que la gente ya debe de dejar la juerga... ...de dejar el cachondeo... ...y refugiarse en sus casas para quedarse cerraditos... ...porque ya llega el acogimiento... ...que significa la Semana Santa. Es una fiesta que cada año va creciendo más y más... ...y cada año son más los asistentes, los turistas... ...que visitan nuestro pueblo durante este día.